Amigos, se conocieron todas las novedades de Ultimate Team 20 y las vamos a repasar en breves minutos Lo primero que les quiero decir es que generemos un compromiso Like, suscribirse, hoy la rompemos con nuevos suscriptores y quiero que valoren este video a base de un montón de likes Atención, porque se conocieron que habrá nuevos iconos ¿Serán estos los nuevos? ¿Será esta la predicción de Nico de todo Ultimate Team? ¿La quedará en la tecla? Hay muchos nombres dando vuelta, quiero que ustedes se la jueguen en los comentarios Y me digan qué les parece Sin perder más tiempo, me encantaría que comencemos ya con un repaso en breves minutos de las novedades de FIFA 20 Che, 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 de verdad, eh Like, suscribirse, a fuego hermano, eh Como ven, habrá dentro del modo kickoff 4 nuevos modos Tengan en cuenta que estos modos son completamente amistosos Mystery Ball, cada vez que la pelota se va afuera se agregarán bots a los atacantes en cuanto a tiro, velocidad, pase y demás atributos Esto hará que los jugadores que ataquen tengan ventaja sobre los que defienden King of the Hill Luchar por la posesión dentro de un sector determinado de la cancha En base a ese valor, se determinará el valor de nuestro gol al momento de convertir Además amigos, tendremos dos nuevos modos con total libertad El primero, química al máximo, no existirá la química dentro de los jugadores Lo cual nos va a permitir poder probar cualquier tipo de táctica de jugadores Y un modo swap que traerá, salseo y a mi gusto gustará muchísimo Porque de forma aleatoria, completamente, intercambiará jugadores 3 de un lado y 3 del otro Y no sabremos si podremos perder a nuestra figura Y por qué no robarle la figura a nuestro rival Con lo que respecta al diseño de plantilla La renovación será absoluta en cuanto al diseño como la veremos Con el objetivo de hacer más fácil y rápida la integración entre plantillas, mercado y consumibles Mencionan que esta renovación en este sentido será enorme Y confían que la experiencia para nosotros será muchísima más grande Así lucirá el menú individual dentro de cada uno de los jugadores Lo cual pareciera, hasta que no lo probemos no lo sabremos Tener acceso más rápido a los diferentes puntos donde queremos ir Me encantaría leer en los comentarios sus opiniones Para mi este diseño sinceramente tiene un plus y me encanta porque se lo ve muy fino Con lo que respecta a Squad Battle, como lo ven el diseño es totalmente renovado Veremos los principales atributos y jugadores de esta plantilla Y lo bueno de esto es que no vamos a tener que necesitar las actualizaciones de la plantilla Podremos jugar directamente sin ningún tipo de pausa los 40 partidos Y de esta forma no estar dependiendo del tiempo que necesitamos para poder jugarlos Lo que me llama muchísimo la atención que eSports declara y menciona dentro de la nota Dentro de su página principal que este juego es uno de los más utilizados por la comunidad Yo lo juego al comienzo para generar monedas Ustedes que onda Atención con esto porque me gusta y mucho Habrá temporadas como sucede en Fortnite En base a eso tendremos objetivos y recompensas La primera temporada comenzará el 19 de septiembre Y se extenderá hasta finales de octubre Durará más o menos un mes Habrá objetivos individuales y completarlos nos darán XP y mejores recompensas Los objetivos de una temporada serán de 4 formas Objetivos diarios, semanales de temporada y dinámicos Los objetivos diarios serán los más fáciles Esto nos dará XP y nos dará acceso a mejores recompensas Luego habrá recompensas semanales y mensuales Tengan en cuenta que las semanales si no las cumplen Se irán acumulando a lo largo del mes Salvo la última semana Que caducará y se terminará cuando se termine esa temporada Tengan en cuenta también que habrá como sucedió a lo largo del año pasado Objetivos dinámicos que estarán asociados a los eventos Con los que FIFA estará jugando durante esa semana Esto está peor porque cuanto más completemos Mejores recompensas tendremos Y hago así porque... Es difícil que te salga un Messi La personalización del club constará de 8 ítems Camisetas titulares y suplentes Nuestro escudo Por lo que entiendo una celebración de nuestros jugadores por defecto Además podremos elegir el estadio, la pelota No sabría cuál sería eso 8-bit football, stadium team Supongo que será algo que figurará en el medio Como suceda en imagen Y la posibilidad también de asignar nuestro ídolo en las tribunas Lo que habrá que ver es Si es necesario tener ese ídolo Para poder mostrarlo Supongo que no No lo sabemos hasta que FIFA 20 esté con nosotros Por último y para terminar Habrá cambios en la elección de partidos Ahora nuestro rival no va a elegir con qué camiseta jugará el amistoso Nosotros lo podemos elegir Para que la experiencia sea mejor Y poder evitar algún tipo de problema Atención con esta segunda novedad Que me hace mucha ilusión Para la gente que abre muchos packs O a medida que vas acumulando muchos consumibles Los podremos descartar de forma masiva Esto quiere decir Que vamos a poder descartar 200 contratos Si queremos Y juntar esas monedas de forma mucho más rápida Muy bien eSport Habrá que ver si esto sucede con jugadores Entiendo que no Y por último una gran novedad Para los que solemos hacer Elite 1 en FoodChampion Como es mi caso Que soy un jugador profesional Podremos tener los SBC De jugadores de FoodChampion Desde el comienzo hasta el final Lo que nos va a permitir Poder elegir y entregar jugadores Para obtener mejores jugadores rojos Y de esta forma ir sacándole jugo Para potenciales SBC Amigos Hasta acá hemos llegado Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Que es completamente gratuito Hoy me encantaría recibir Un montón de nuevos suscriptores Compártanlo con amigos Compártanlo en Grupo Fiferos Y bienvenidos a todos Espero que les haya gustado este video Donde hablé a una velocidad Que no acostumbro Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!